Siempre Radio Web La noche esperando el 25 de mayo y una audiencia conmovida por una actuación extraordinaria que acabamos de ver Marina González, felicitaciones y gracias por tu entrega Muchísimas gracias Mirta, no, por favor, la verdad que es un placer enorme poder estar en estas tierras, en un cativo que si bien no es mucha la distancia, pero hay ganas de venir, ganas de venir dando vuelta y hoy pudimos concretar esto tan bello, ¿no? Uno te ve en tu aspecto, tu indumentaria, tu arreglo y diría, acá se viene el rock Totalmente, me lo han dicho muchas veces De todos modos es muy cambiante, te digo, te podés sorprender otra vez, quizá verme de otra forma totalmente diferente Bueno, esa es la idea un poquito ¿Cómo nace esta vocación o cuándo? Esta vocación nace a mis 9 años y nace de la mejor manera Yo soy hija de un padre guitarrero, un padre cantor, un cordobés, neto del norte de nuestra Córdoba Y justamente fue él el que me ha dado este legado de a poquito y sin insistir Simplemente yo mirando y admirando su voz y su guitarra Y así fue que empezaban a surgir mis primeras palabras cantadas a los 9 años ¿Y cómo elegiste? ¿Quién te llevó a inclinarte por este estilo musical? Bien, la persona que me llevó a inclinarme por esto fue Claudio, Claudio Cés Que es un compositor y músico de Villa Carlos Paz Con él nos conocimos, hoy actualmente es mi esposo Nos conocimos hace 8 años Y con él nos encaminamos hacia la música sin dudarlo y sin tirar para atrás nunca Con él fue que emprendimos esto y no paramos nunca más Y espero que sea así ¿Qué escenarios has conocido? Y escenarios de nuestro país fueron muchos Como el escenario Jesús María, más mencionado Como el escenario Jesús María, Cosquín Escenarios de todos los valles de Punilla, de Córdoba Bueno, la verdad que es innombrable Porque bueno, esto de la música te lleva a muchos puntos A Cuyo, al norte Estuvimos también haciendo una gira hace poquito en el litoral Pero puntualmente lo que quiero contarte Es los escenarios que hemos conocido afuera del país Como en Cádiz, en España, en el festival de Cosquín que se hace allá Allá y fuimos convocados para representar a nuestra Argentina Con música folclórica Así que imagínate la alegría que fue llegar a esos lugares tan lejanos Y ellos me decían ¡Has cruzado el charco! Y ver cómo se recibe nuestra música Y cómo emociona tanto Como nos emociona aquí en nuestra Argentina Fue lo mejor Lo mejor, digamos, en cuanto uno a salir A estar con gente que habla con otros idiomas Pero que quizá canta en tu idioma Una zamba, una chacarera Eso fue extraordinario Ya tienen su material Exactamente Tenemos cuatro materiales discográficos Estamos presentando hoy aquí en un cativo trabajo de hormiga Que contiene 18 temas Muchos temas de autoría propia también Y se viene el 21 de agosto Nuestro próximo disco Falta poco En el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz Vamos a presentarlo allí Surgió este empujón para nosotros Esta iniciativa nueva Así que estamos con todo para eso también Marina, un placer escucharte Y esperamos verte pronto por aquí Bienvenida a un cativo Ojalá que así sea, Mirta Gracias a ustedes por abrirnos las puertas Y que no sea la última Que vengan muchas más Gracias Marina González Recién bajadita del escenario del complejo cultural Victoria Ovacionada por un cativo Siempre actualidad Las voces de los protagonistas Siempre es Radio Web Siempre es Radio Web